Vale, voy a ver, voy a hacer esta vez, voy a llevarme la escopeta Voy a llevarme la escopeta con bastante cartucho Vale, porque es que, tío, no puede ser Eh, no puede ser, vale O sea, es que es que es demasiado, vale, es que es demasiado Es que es demasiado, tío, coge ahí eso, coge esa mierda y te salen ahí los hunters Una putada, eh Lo que debería de hacer es grabar desde el emulador En vez de grabar limpiamente, grabar desde el emulador y ya está Vale De hecho, voy a intentar hacer un poquito de trampa ahí Porque es que, si no, nos lo pasamos mañana Uy, el año que viene, perdón Mañana, ojalá Vale, vámonos Por cierto, ya mismo se vienen dos juegos nuevos, chavales Se vienen, se vienen, Stray, el del gatito Y se viene también, eh, Trek to Yomi, vale Trek to Yomi también viene, al canal Vale, que es un juego así, tipo Gozo Tsushima Y la verdad es que, la verdad es que está muy chulo Vale, se vienen grandes juegos al canal Muy buenos juegos Vale ¡Susamos! La llave sí. Sí, y ahora era 12 del 8, ¿no? 8 de diciembre creo que era. Vale, y ahora lo cojo y viene el bicho y me lo cargo. Venga, vamos a ver. Ahí viene el amigo. No, huye, huye, huye. No, joder, tío. Qué pesado eres. Hostia, veneno otra vez. Pues nada, chat. Otra vez igual. Otra vez igual, tío. Y con menos balas. Tío, es que voy a tener que repetirlo. Es que es una asquerosidad. Es una asquerosidad. Lo que puedo hacer es grabar, ¿vale? Voy a grabar desde... No sé si grabar desde el emulador o desde... Oh, pero es que es una pedazo de mierda, tío. Ay, Dios. No tiene... Es que no es difícil, pero es que... Tampoco mierda, tío. Vale, adiós. Vale, adiós. Nada, chat, nada. Nada, tío. Que no puede ser. No va a poder ser, eh. Creo que me va a matar, de hecho. El veneno me mata. Vale, o la araña o... Yo qué sé. Si sobrevivo a un milagro. Vale. Me he curado por lo pronto. Ahora, venga. Una hierba. Tómate una hierba, anda. Voy a soltar esto. No me sirve. Ahora, ahí. Y ahora... Siéntate y llora. Siéntate y llora. Y... Vámonos, bueno. Venga, vámonos. A ver si... A ver si esta vez me quiere un poco la vida. Si me quiere esta vez un poquito la vida, me conformo. Quédeme, por favor. Tío, es que me he llevado el mordisco más zurdo del mundo. Vale, me he llevado la torta absurda y el mordisco absurdo, tío. De verdad, que... Basura, tío. Venga, vamos. Sube, eh. Baja ahí la escalera, sí. Ahí está. Vale. Era aquí. Sube. Vale, ahora. Eh... Venga, vamos por aquí. A ver si esta vez puede ser, chicos. A ver si esta vez puede ser. En dos. En dos. Venga, vamos. Crucemos los deditos, eh. Crucemos los deditos. vale, está despierto si, está vivo y creo que, madre mía y sigue vivo sigue vivo, ah no, no sigue vivo vale, pero este viene, viene cuidado, cuidado, cuidado de carga caete vale, ha muerto de infarto de infarto, tío esta de infarto yo ya no voy a pasar por ahí, voy a repetir o sea, voy a guardar voy a guardar lo que voy a intentar es que esta vez la cámara no me pille vale, vale, bien, bien esta vez bien esta segunda vez bien tío, no voy a consentir que me pille ni una cámara de esas no quiero ni una cámara de esas como te pillé está reventadito hasta luego, vamos aquí ahora vale, balita ni tan mal vale, aquí nada y el tanque, el tanque, el tanque un panzer de esos que le gustan a los alemanes vámonos venga, el lío ahora vamos a volver, ¿vale? ahora vamos a volver esta vez voy a intentar que no me pille la cámara su puta madre, tío cuidao, cuidao, cuidao 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 que no te pille gris vale por poco, vaya sustito me esta dando el juego vaya maldito sustito vale, ahora voy a intentar que no me pille de nuevo venga planta 1 a ver si esta vez me quiere el juego ¿vale? porque es que como ya os digo es que como me pillé estoy muerto porque la pistola no le hace absolutamente nada a esos bichos o sea, esos bichos o es copeta o lanza granada vale aguanta menos mal menos mal uff y poco ha faltado y poco ha faltado tío vómonos venga pon aquí el tanque era la llave de la plataforma vale, esto fuera coge esto vale sí muy bien notas sobre el pasadizo secreto el pasaje subterráneo que lleva a la mansión donde vivimos Alexia y yo ha sufrido grandes daños aunque no puedo permitir que la plebe vea a Alexia tampoco puedo seguir utilizando el canal subterráneo que construyeron los antiguos habitantes de la isla así haré que los prisioneros construyan un puente ha de ser un puente magnífico digno de la perfección de Alexia por supuesto tendré que matar a todo aquel que participe en la construcción del puente para que nadie sepa de la existencia de la mansión no es algo que me inquieta en particular cuando el puente esté acabado sellaré la puerta de entrada de la mansión que hay al final del canal subterráneo la entrada al canal se cierra mediante el truco de la maqueta protegiendo así el secreto de nuestra mansión vale mucho ojo vale y ahora voy a guardar aquí vale voy a guardar aquí porque no me fío de lo que viene es que aquí hay que salir huyendo aquí hay que salir huyendo chicos menos mal que esta vez no estaba un fuego no apto para cardíaco venga chavales vamos vamos a ver que hay abajo se supone que se puede abrir la plataforma debería de guardar esta vez debería de guardar esta vez para evitarme todos estos problemas debería de guardar pero sube me cago en tío es que no sube crey vale no sube crey tío vale vámonos arañita vaya tela y ahora voy a guardar se acabó voy a guardar de verdad porque es que tela tela lo que viene ahora vale guardamos dis si y ahora a ver si ahora pasa es que ahora creo que pasaba algo camino de esta plataforma algo me dice que iba a pasar seguro no sé por eso he guardado vaya que pase y no hayamos guardado vámonos por cierto el juego de playstation 4 lo que es esta esta versión para playstation 4 lo que sepáis que no varía casi solo varía que lo han písela un poquito más es que no sé chan estoy muy desconfiado vale tengo la sensación de que algo va a pasar míralo ha pasado mucho tiempo chris huesker huesker en negro aún estás vivo el de nefli qué haces aquí vengo a buscar a alexia quién me han contratado para capturarla espera tú has atacado la isla y también a mi hermana tiene superpoderes en play no te haces a la idea de lo mucho que te odio destrozaste todos mis planes así que ahora he vendido mi alma en una nueva organización ahora muere ahí va un secretito chris he averiguado que tu hermana se encuentra ahora mismo antes del cambio de raza que no vayas a volver a verla a cambio de joder la risa de alexia tío alexia ostras cuidado cuidado que ha salido un bicho de estos feos no me acordaba de que salía un bicho de estos feos joder no me lo esperaba a echar vale la llave de la plataforma más sí vale y ahora espérate voy a guardar aquí voy a voy a es que he guardado desde el emulador porque no me fío es que tengo la sensación de que algo feo va a ocurrir chavales vale no esto no se puede vamos a volver hacia adelante vale 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 y ahora aquí pero tío ahora aquí tío vale 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 me acuerdo me acuerdo y no me trae buenos recuerdos creo que aquí había unos bichos muy locos joder tío de verdad hasta luego era un cholazo vale espérate voy a limpiar un poco esto chao yo que no te levante vale vale cuántos hay se escuchan por lo menos dos hostia que viene que viene vale ahí ha muerto ese ha muerto ese ha muerto vale aquí ha muerto ha muerto todo si ha muerto todo y que hay nada no se puede pasar se ha derrumbado vale perfecto vale y ahora que esto de aquí que había hay algo no hay nada ahora que pero ahora que tenía que hacer chat a ver si es que no me acuerdo creo que había es que eso creo que sale fuera vale es que y lo otro también sale fuera ¿no? es que no sé tío vale vale ya ostras espérate Dios no veo un carajo vale ya ya está ya ya sé dónde estamos chicos ya está drenamos ahora el gas y no veo un carajo Dios es que joder espérate que este viene que este viene este es fan número uno está aquí se quiere venir a latar y se llama dios no veo nada vale vale voy a limpiar un poco esto chicos porque no me quiero no quiero ni una sorpresa es que no quiero ni una sorpresa loco tío vale ya están todos muertos mejor y ahora y ahora no me acuerdo que venía no me acuerdo nada de lo que venía joder no 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 me mates no me mates es que no me lo esperaba tío joder estoy en peligro no me mates no me mates amigo no me mates no no me mates no seas tan cabrón voy a intentarlo chavales si no es fin pero no ha muerto ahora si ha muerto madre mía madre mía no me digáis que el juego no es de puto infarto vale oh qué bien mejor mejor pistola la glock qué bien qué maravilla vale y aquí está otra sustancia el elemento alfa y a ver si hay algo más yo creo que no yo creo que no pero vamos joder vale vale y aquí creo que hay otra camarita ah no puede abrirla vale mejor pues casi que mejor tío así que mejor yo me alegro que no pueda para aquí aquí tío qué había que hacer ahora que ahora que lo pienso no sé qué había que hacer debería de ir a guardar partida debería de ir a guardar partida a la vez o no 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 puede ir desde aquí no puede ir desde aquí tíralo no puede ir desde aquí tío no ah si puedo no no puedo no puedo guardar partida ay dios es que ahora vienen cosas chunguísimas vale es que ahora tengo que dar todo el vuelto tengo que dar un vuelto aunque flipa seguro este fío ojalá vamos ojalá dios te oiga ojalá tu bevita andaluz no 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 que me muerde que hay un zombie ahí chad tío déjame hey que pasa mrl pro que pasa como va bienvenido que tal está en el hotel tío ¿Qué te cuenta? ¿Qué tal te va por el hotel? Vale, ojito. ¡Fua, hombre! Claro, eso tiene que ser una maravilla, tío. Eso tiene que ser una auténtica maravilla. Vale, aquí, ¿qué era? Ah, hostia, ya me acuerdo, tío. Pero claro, relaxe, que... ¡Oh! ¡No! Me he llevado un buen... A ver. Me he llevado un arañazo, nene. Pero no sé si me habrán envenenado. Vale. Vale. Vale, vale. Menos mal. Joder, y aquí había baúl y cinta. Vale, voy a soltar la escopeta Voy a soltar un poquito la escopeta ya Que creo que me va a venir Seguimos Y ahora, a ver, voy a ir con... Voy a ir para arriba, creo que irá Vale, pensad que tengo que bajar por ahí De nuevo Ay, Dios, qué barbaridad Vale, y esto Esto luego creo que hay que hacer algo Vale, míralo Este aparato controla la presión del aceite del puente El control automático está variado Hay que configurarlo manual Hay una nota, a ver Control manual, suministrar aceite al tanque de 10 litros usando 3 cilindros Hay que mantener la cantidad normal de aceite Si no hay cantidad normal de 7 litros El dispositivo no se activará Tenga cuidado Vale, pues yo creo que... Vale, vamos a ver Usar Vale, y ahora creo que hay que usar 7 litros 7 litros A ver Vale, ahora ahí Perfecto, ahora Eh, a ver No, tío Espérate, vamos A ver, vamos Tres No No, tío Vamos Hay que mantener 7 Vale, 7 Entonces hay que hacer 1 de 3 1 de 5 1 de 3 1 de 5 Y ahora Este Vale, y ahora Creo que hay que hacer uno así, ¿no? Yo creo que era así, tío No No, gente No Hay algo que esté haciendo mal El tren Que se vacía El de 3 Que se vacía Vale, se ha quedado ahí Ahora 1 4 ¡No! No, gente no. A ver... Creo que lo he pillado, eh. Creo que lo he pillado. Vale. Ahora hago así. Vale, tengo de tres. Tengo uno. Y ahora tengo esto. Vale, ahora tengo uno. Tengo dos. Vale, ahora tengo esto. Ahora tengo esto. Y ahora creo que si presiono la de cinco, creo que me va a rellenar. ¡No! No me lo puedo creer. Espérate. Tío, este acertijo es que era jodido, ¿vale? Gracias. Pero este en verdad es así, pero... Creo que más o menos lo tengo. Creo que más o menos lo tengo. Para esto. Y ahora creo que tengo que pulsar el tren. ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Será pulso este? Hay algo que va mal, eh. Hay algo que va mal, chat. Esperarse. Vamos a ver. Ahora, hago aquí. Vale. 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 Y ahora, si pulso esta... Vale. Y ahora debería de haber aquí... Eh... Venga, vamos. Vamos a ver, chat. Vamos a ver, chat. Tío. Tío. Míralo. Tope. Joder. Me ha costado, ahora he entendido el maldito puzzle. Vale. Me da igual que se levante. Ay, que... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo cojo, lo cojo! Vale, está ahí una. Queda una. Vale, son cartuchos, cha. Son cartuchos y me alegro de haberlos cogido. Vale, joder, vaya pedazo de puzzle, chavales. Vaya pedazo de puzzle, huevón. Vale, ahora con la temperatura del aceite regulada puedo bajar el maldito tren de aterrizaje de este, ¿no? Ahí estamos. Pero es que ahora esto creo que va a estar plagadito de bichos de estos de mierda. Ya verás. Ya verás, yo no digo nada. Vámonos. Antes que venga el Haunter. Madre mía, ¿qué hay? Estefi, ¿qué pasa? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Madre mía. Vale, guay. Guay. Vale, cuidado aquí. Cuidado aquí. Hostia, me acuerdo de esto. Espérate. Me acuerdo de esto y no mola, ¿eh? Vale, me acuerdo de esto, cha. Esperarse que pulsa un botón que no era. No sé, tío, pero había empezado a funcionar raro esto. Pero de huevo, ¿eh? No. Corta la electricidad, sí. Y vete. Y vete. Vale. Cógelo todo, cógelo todo. Cógelo todo y pírate. Cógelo todo que es un Haunter. No. Cuidado. 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 Madre mía. He salido vivo de ahí, pero vamos, que no me lo creo ni yo. Vale, ¿ahora qué? No, 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 no. 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 Venga, ahora dos Haunter, ¿eh, chavales? Ahora dos Haunter. Oh, pobre. Oh, dios. De verdad. Es que esto es totalmente injusto. Vale, es que es totalmente injusto, tío Guau Qué sustito, ¿eh? Vale Estoy delicado, chau Voy a guardar aquí Y ahora me voy a llevar un mogollón de curación ¿Vale? Es que ahora voy a ir a esquivar a muerte Voy a esquivar a muerte, chavales Espérate Voy a soltar esto Es que voy a soltar a muerte, ¿eh? Voy a correr a muerte, tío Pero a correr a muerte, ¿eh? Venga, vámonos Pero que no sabéis bien lo que voy a correr aquí Ahora Voy a correr, pero vamos Lo más grande Venga, a ver si... Esta vez por lo menos he guardado Da igual si me mata Vale Vale, muy bien Doble Doble Chat, ya está No pasa nada Te llevas doble Vale, doble o nada BG Vale, doble o nada BG Vale, ahora doble Vale, ya Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo y no mola Ya me acuerdo y no mola nada, ¿eh? No mola absolutamente nada Lo que viene ahora es bastante feo Lo que viene ahora es horriblemente feo Chat A ver si era esto He ido ahí Vale, y ahora tengo que ir aquí Venga, vamos Chavales Es que me da mucho miedo Lo que viene ahora Es que ahora viene una cosa Que es puro miedo, ¿vale? Ya viene una cosa tan locura Pero locura, ¿eh? Una maldita locura lo que viene ahora Ay, venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Vale 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 Vale, muy bien Sí Baja la palanca Y tira Y aquí hay un maravilloso Pasillo Que ahora vais a flipar Vale, aquí hay un pasillo Que vais a flipar ahora Sí Sí, coge la hierba Anda Y ahora Vamos a coger Estas Estas cositas Estas Ahora viene un combate De hecho Bueno, un combate No es un combate como tal ¿Vale? No es un combate como tal Pero es bastante joven Y bastante injusto, por cierto Porque ahora tenemos que ir a por la placa No tenemos que ir por una placa Que habíamos visto por ahí No, 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 no No quiero No La madre que la parió Tío, más pronto digo No quiero Vete Vete al guano Tío, déjame pasar No Déjame pasar, amiga Madre mía Vale, pues ya sabéis Cómo pinta el panorámano Cuidado Muy bien Es una maravilla Cómo habéis dejado a Chris Amigaran De verdad Es una maravilla Coge esta Y vámonos Chao Ahí estamos Esa maravillosa placa ¿No? Pues hay un amigo aquí Que le ha dado Por creerse Pikachu ¿Vale? Hay un amigo que le ha dado aquí Por creerse Pikachu Y entonces ahora Pues va a hacer su impacto Cada vez que le dé la gana Vale No puedo coger Me voy a comer una hierba Solo por Solo por vender esto Vale Hay un bicho Que se creó ahora Pikachu Y que Y que va a liar la par de aquí Vale Ahora es que te voy a guardar aquí De hecho Vale De un lado A ver si Se aleja un poquito ¿No? Vale A ver si no Dios Es que está ahí En todo el medio Vale Hasta luego Vale Eh Cruza Cruza Chris No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me va a tirar el colega esto Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Joder Está la primera Pero Me ha costado Vale Lo conseguimos Chicos Lo conseguimos Vale Ahora viene la arañita No No Pudo miedo Tío Voy a guardar Voy a guardar No paso más por ahí No quiero pasar por ahí más No quiero No quiero volver a pasar a eso Tío No quiero No quiero Vale Ya tenemos lo que necesitamos Para ir a Al antártir Vale Ahora sí Chicos Ahora sí Venga Vamos a ver Si no hay nada Por el camino Quedén por culo Y ahora Eh Que había que hacer Tío Vale Joder Ahora que Hay que desandar Todo En serio Ahora hay que desandar Todo Es que ahora hay que desandar Todo Chan Es que ahora hay que desandar Absolutamente Todo Sí De hecho Ya sé Donde hay que ir Ya sean Donde hay que ir Chico Creo que hay esta plataforma Tan maravillosa ¿No? Era esa plataforma Había una plataforma No Era por aquí Y ahora Bueno por aquí Arriba Puto juego Tío Y ahora ya a volver para atrás todo, ahora ya a volver para atrás, no hay otra, joder me ha asustado de la silla, me ha asustado de la silla eh, para que hagais una idea de lo cagao que estoy, es que vaya juego, vaya juego tan chungo, vale y ahora tengo que volver como ya digo, tengo que volver donde se podía guardar, vale, donde se podía guardar tengo que volver ahí, chaval, le tengo que guardar ahí, vale, vámonos, vale, no habrá más sustitos, espero que no, joder, si que había, me cago en la puta, pero bueno, pero bueno, desde cuando se ha llenado esto, pero desde cuando hay tanto zombi aquí, pero esto a que viene, dios, esta muy loco eh, no hay que quiebro ni Ronaldinho, que quiebro eh, vale, madre mía, que cagada, que cagada, menos mal, menos mal que he andado mal listo, si no, si no lo hubiéramos, no lo hubiéramos llevado pero bien, vale, vámonos Chau, venga, dale, vale, aquí va, déjame, dale, dale, dale o coño a la otra mente, dale, dale, dale con la mezcla, por ahí hicimos una mezcla de objetos, aquí estamos y vale, vale esto ahí y ahora si le das esto a esto, tiene la alabarda y ahora vámonos, vámonos ya, chao vamos a lantar bien, llegamos con Chris a la Antártida, tío y ahora jugaremos a Final Fantasy, aunque sea para pasarnos el capítulo 13 y empezar el 14, vale aguanta Claire, te salvaré vamos a jugar un momentillo a Final Fantasy porque ya os digo, soy consciente de que viene un bocollón de secundaria entonces voy a dejarlo justo donde empiece la secundaria y ya mañana haré yo la secundaria parte, vale venga, vámonos Chris, a la Antártida, hijo ahí estamos las canciones, las canciones son pura coña de de las películas estadounidense me he quedado flipando del quiebro que he hecho ahí en esa última zona con los zombies me he quedado flipando ya pues ya llegamos a la Antártida vale vale pues vámonos esto qué? nada, advertencia, nada emergencia, nada y esto vale, aquí es por donde hay que ir vale, hay que disparar a esta patita rama esta es Alexia, para quien no lo sepa la del Amazon la del Amazon, vale se va, se va la del Amazon y ahora hay algo por aquí creo que había algo por aquí bueno, no nos quedan tantas palas y ahora vamos a usar la alabarda vamos a usar la alabarda vámonos ahí estamos vale, y ahora aquí veis que hay otro hueco para la alabarda y una hierba por cierto, ahora que lo veo vale, ahí estamos pisa papeles un archivo diario de Alfred el muerto, el que ha muerto, ya sabéis 30 de enero hay una habitación sellada en el vestíbulo de las instalaciones de la Antártida no sé qué se oculta en ella, pero sé cómo entrar puede usar las tres joyas que lleva cada miembro de la familia Ashford como prueba de su legitimidad el único problema es que no sé cómo conseguir las joyas de mi padre 17 de febrero al fin he accedido a la habitación sellada nunca pensé que podría existir un secreto tan perturbador sobre mi nacimiento y el de Alexia odio a mi padre, ese idiota de Alexander ahora estoy convencido de que nos creó única y exclusivamente para subsanar su error nunca podré volver a confiar en él devolveré la gloria a la familia Ashford solo con mi padre mientras Alexia esté conmigo no tendré ningún 3 de marzo Alexia ha llevado a cabo el experimento en el cuerpo humano del que habíamos hablado el inútil de nuestro padre estará contento por fin va a contribuir en algo a la familia Ashford le inyecta al virus, ¿vale? solo debemos tener cuidado de que Harman el mayordomo no llegue a enterarse de nuestra actividad 22 de abril el experimento ha fracasado, al final nuestro padre ha sido un completo inútil es más, se ha transformado en un ser peligroso que está fuera de control han experimentado con él lo hemos atado y encerrado en una celda subterránea sin embargo, parece que Alexia está a punto de dar con una solución lo que no esperaba era oír que pretendía llevar a cabo el experimento en sí por si fuera poco, cree que debe mantenerse sedada durante 15 años para que el experimento tenga éxito por culpa de ese idiota no podré ver a mi querida Alexia durante 15 largos años Alexia va a ser sedada y ha depositado toda su confianza en mí ahora soy el único que puede protegerla vale, y ya como veis pues ha procedido a criogenizarse ¿vale? venga, vámonos, chao vale, bien aquí estamos y ahora vale, por aquí por aquí, venga, voy a voy a quitar esto ahí perfecto, y ahora déjame que ponga de hierba aquí ahí y voy a guardar ya que hemos llegado a la Antártida vale el fuego en verdad es larguito el fuego